Monster Hunter es una de las franquicias más exitosas de Capcom y de hecho el gran boom de la misma llegó de la mano de Monster Hunter World. Por primera vez en años el título de la caza de monstruos abandonaba el marco de Nintendo y se embarcaba en una aventura multiplataforma que acabó convirtiéndose en el mayor éxito histórico de la compañía. Con Monster Hunter Rise volvemos a Nintendo y más concretamente a Nintendo Switch y con unas primeras sensaciones increíblemente óptimas. Como ya pudimos ver entre trailers y algún que otro gameplay en Monster Hunter Rise cambiaremos de base de operaciones para llegar a Kamura Village. Por un lado tendremos por ejemplo la necesaria cantina a la que se recomienda ir siempre antes de saltar a una misión para conseguir bonificaciones de vida, resistencia y demás. En esta ocasión por otro lado cambiaremos el menú y cinemática de cocina, pero la idea es la misma, es decir, combinar elementos para obtener efectos beneficiosos, aunque en esta ocasión el alimento primario serán los Dango, una comida tradicional japonesa que se presentará bajo muchos sabores distintos. En Kamura Village lógicamente encontraremos NPC en distintos puntos que nos proporcionarán lo que sea que necesitemos. Tendríamos por ejemplo un mercader para hacernos con toda clase de suministros y un herrero para crear nuestras armas y armaduras. Asimismo objetos como los suministros y los Dango aumentarán en su variedad a medida que progresemos en la historia y en lo referente a nuestro rango de cazador. Uno de los puntos más interesantes en los que innova Monster Hunter Rise es lo conocido como Buddy Plaza, un punto dentro de Kamura Village al que acudiremos para contratar a nuevos palico y palamute. Estos últimos recordamos que tratan de los nuevos compañeros caninos que además de ayudarnos en combate como los palicos o dejarnos jugar un poco con ellos nos permitirán comantarlos para desplazarnos a una velocidad mayor que si hacemos a pie. Ya sea tanto en Kamura Village como en los mapas de combate, los jugadores podrán alternar entre el uso del palamute y del cordóptero para incrementar el ritmo al que recorren los escenarios. Esta es una idea implementada de forma inteligente teniendo en cuenta que Capcom parece haber hecho definitivo el traslado entre zonas sin pantallas de carga, lo que en última instancia nos deja unos escenarios amplios que visitar bajo un mismo ecosistema. Volviendo a la Buddy Plaza destacaremos que una vez que contratemos a un palico o palamute este pasará a formar parte de nuestra selección y podremos alternar entre unos y otros según deseemos. Sobre estos recordaremos que en combate en solitario podremos llevar dos como mucho y en el multijugador solo podrán acompañarnos uno. Una zona presente en Kamura Village que pese a no ser nueva si nos deja la sensación de novedad es claramente la zona de entrenamiento. Como bien sabrán los cazadores experimentados, en las villas encontramos una zona en la que poner a prueba nuestras armas, además de practicar combos para determinar que un arma en particular se trata de algo con lo que estemos más cómodos. Pues bien, en Kamura tenemos una gran sorpresa, el Top Versary, una rana mecánica gigante que podemos configurar incluso para que ataque y con la que podemos entrenar junto a la presencia de otros cazadores con los que vayamos a cazar luego. Para finalizar, aclaramos que para cambiar entre el modo de juego online y offline se puede hacer fácilmente a través de un NPC en Kamura Village. Similarmente, toca apuntar que en el multijugador permitirá la participación de hasta 4 usuarios simultáneos y no solo a través de red a larga distancia sino que también podremos jugar en modo local con amigos o familiares. Durante el proceso de elaboración de esta preview podemos ver hasta dos mapas distintos, Frost Islands y Flooded Forests. Comenzando por las Frost Islands, indicaremos que este se trata básicamente de un territorio recubierto de nieve, aunque con una peculiaridad, en el pasado fue habitado por gigantescos dragones y en su vasta extensión pueden encontrarse todavía vestigios de ello. Flooded Forests, por otra parte, cambia por completo el blanco de Frost Islands para dejarnos con un enorme conjunto de bosques en el que prima el verde y el agua en grandes cantidades. De hecho, tal es así que en cierto punto de este mapa podemos encontrarnos con unos peces carnívoros llamados Higaña. La peculiaridad de estos es que sin importar si son cazadores o monstruos, en cierto punto saltarán a la superficie para empezar a devorar a todo cuanto se cruce en su camino. Último detalle de Flooded Forests es que la localización de Monster Hunter Rise se ha inspirado en la versión de Monster Hunter 3 del mismo mapa. La gran novedad en los mapas de Monster Hunter Rise, algo que los jugadores ya han podido visitar en la demo del juego para Nintendo Switch, es la presencia de pequeñas vidas endémicas como el Spiribird. En los mapas de Monster Hunter Rise encontraremos una gran variedad de estas pequeñas criaturas cuyo fin es uno, aumentar los atributos del cazador hasta que se complete la misión. Asimismo, también habrá otro tipo de vidas endémicas que podremos utilizar para ejercer efectos de estado sobre los monstruos o incluso para intentar atraparlos de una forma u otra. Sobre los monstruos de Monster Hunter Rise no toda novedad concierte a los que nos encontramos, sino de que de hecho el gameplay se ha visto renovado en base a las carencias de Monster Hunter World. En este último, pese a su gran éxito, encontrábamos dos problemas a nivel de combate, las armas pesadas veían muy afectada su efectividad y movilidad dependiendo del entrenamiento, y montar un monstruo podía llegar a ser una tarea verdaderamente compleja. Con la introducción del Cordóptero se arregla en gran medida lo expuesto. Para las armas pesadas como el martillo, el Cordóptero supone una forma de desplegar ataques letales y veloces sin tener que estar corriendo para arriba y para abajo. Ciertamente, dominar el Cordóptero será clave en Monster Hunter Rise, aunque no hay que olvidar que en combate tendremos un uso limitado que se recargará a modo de enfriamiento y que podrá aumentarse gracias a la vida endémica. Por otra parte, según vieron ya muchos jugadores con la demo de Monster Hunter Rise, el Cordóptero facilitará la mecánica del Wyvern Riding, o lo que es lo mismo, montar a los monstruos. Una vez que consigamos dominar a estas criaturas gracias a esta nueva herramienta, podremos utilizarlas de muchas formas. Podremos, por ejemplo, atacar a otro monstruo y cargar un ataque especial que derribará y causará mucho daño al monstruo objetivo. Similarmente, podremos hacer que el monstruo dominado se choque contra los entornos para provocar un contundente daño adicional sobre su figura. Monster Hunter Rise bebe de muchos de los aspectos de Monster Hunter World y los eleva con sus peculiares novedades. Como es posible intuir, el mayor cambio en el juego es la introducción del Cordóptero, la herramienta que nos permitirá un desplazamiento más transversal y que ampliará notablemente las posibilidades de combate de los jugadores. Esto, sumado a la introducción de la raza de los Palamute, así como todos los monstruos, armas y demás elementos nuevos, dan forma a lo que perfectamente puede ser una entrega que vaya incluso más allá de lo visto con Monster Hunter World. ¡Gracias!